¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al webinar con el tema de Honeywell Gas Analytics and Safety, equipos para detección de gas fija para la línea de detección de refrigeración. Nos acompaña el ingeniero Raúl Muñiz por parte de Honeywell Analytics, gerente de ventas para el territorio en México. Será él quien nos estará comentando las ventajas y características de esta solución. Tenemos ya algunos webinars anteriores, ya están listos para ser visualizados o descargados desde la plataforma de Cisco. Pueden accesar y analizarlos, revisarlos con tiempo cuando gusten. Ya están montados en la plataforma. Es una serie de cuatro o cinco webinars anteriores que tuvimos y por ahí se perdieron alguno o no pudieron tomarlo completo. Bueno, pueden revisarlo en la plataforma y revisar todas las soluciones que al día de hoy hemos revisado. Nos queda uno más para la próxima semana, el próximo martes, con el cual estaríamos terminando toda esta primera sesión de webinars introductorios a lo que son las soluciones de Honeywell Analytics. Y bueno, esperemos también contar con su presencia el próximo martes. Buenos días, Raúl. ¿Me escuchas? Buenos días, Daniel. Creo que sí se te escuchó. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Bien, pues les explico el orden del webinar. Será el siguiente. Yo paso los controles al ingeniero Muñiz para que nos haga su presentación. Y yo me quedaré en segundo plano al pendiente del módulo de preguntas, como lo he venido haciendo en todas las sesiones. En cualquier momento que ustedes tengan una duda, por favor, plásmenla en el módulo de preguntas y yo estaré pendiente de contestarla. Si por alguna razón yo no pudiera contestarla, guardamos esa pregunta para el tiempo asignado para preguntas y respuestas y aprovechar que nos acompañe el ingeniero Raúl para que nos ayude a resolverlas. ¿Ok? Sin más teábulos, paso los controles al ingeniero Raúl. Muchas gracias, Daniel. Adelante, Raúl. Cuando gustes. Daniel. Sí. ¿Se puede ver? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, por la introducción y también el breve resumen. Como bien mencionaba, hemos tenido una serie de entrenamientos, capacitaciones o pláticas en cuanto a lo que son alcances de los equipos, algunos enfocados primero a la introducción en detección de gas, posteriormente a segmentos aplicados como fue la industria alimenticia y el área o las nuevas industrias de descontaminación. Y en el sentido de lo que son alcances por líneas de negocios. Ya vimos la línea industrial, así como lo que es detección de flama, la línea comercial. El día de hoy veremos lo que es la línea de refrigeración y la próxima semana estaremos concluyendo estos entrenamientos con la línea de high-tech o alta tecnología. Entonces, como menciono, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es protección en refrigerantes y de manera inherente también sobre lo que son las salas o cuartos de máquinas y cuartos fríos. Bueno, para quienes no nos pudieron acompañar en presentaciones anteriores, les comparto una brevísima biografía de un servidor. Tengo cerca de poco más de cinco años en Honeywell, pero más de tres años en lo que es la industria del equipo de protección personal. Actualmente estoy basado en Querétaro y fungo como responsable de todo lo que es la línea de detección de gas fija a nivel nacional, es decir, desde el norte de Tijuana hasta el sureste de Mérida. ¿Ok? Si resumimos la agenda el día de hoy, vamos a concentrarnos en los siguientes temas, en lo que son cuartos de maquinaria, cuáles son los riesgos más comunes en gases para sistemas de refrigeración, cuál es la misión o la intención de Honeywell al poder ofrecer estas soluciones. Vamos a revisar algunas soluciones específicas, vamos a hacer un breve repaso sobre algunas soluciones que vimos en la línea industrial y la comercial que también aplican para estos riesgos, pero también nos vamos a enfocar estos cuatro modelos principales que iremos aterrizando de manera más puntual. ¿Ok? Antes de iniciar, pues siempre es importante definir lo que comprendemos como un cuarto de maquinaria o una sala de máquinas. Estos son los espacios en los que se alojan o se ubican los equipos que generalmente se requieren para el manejo de temperaturas, para instalaciones completas. Por ejemplo, lo que son el uso de chillers o lo que son enfriadores, bueno, pues un chiller va a ser una máquina que extrae el calor, lo mencionábamos o lo practicamos también en presentaciones anteriores, ¿no? La forma en la que extrae el calor es por distintos tipos de funcionamiento, como la recirculación de líquidos o fluidos, y estas máquinas utilizan estos tipos de refrigerantes como fluidos de trabajo. La zona donde se ubican los enfriadores generalmente también son denominadas como puertos de máquinas y las aplicaciones para aire acondicionado en todos los edificios o las instalaciones son las más usuales. No hay un listado de características mínimas o específicas para cumplir con esta clasificación y estos pueden variar en cuanto a los alcances requeridos por cada usuario. De manera internacional, sí existen algunas normativas aplicables como lo que es la ASHRAE, por sus siglas en inglés ASHRAE 15, y requerimientos de B52, específicamente mencionada para Norteamérica. En México, algunas empresas tratan de aplicarlos, algunos usuarios lo tratan de aplicar, pero esto va más a lo que son alcances en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Específicamente también en el área de California para lo que es Estados Unidos. Mencionaba, algunas empresas en nuestro territorio, en México, van a tratar de aterrizar o van a solicitar este tipo de cumplimiento. Como mencionaba, pues no todas las cuartos de máquinas son iguales, ¿no? Algunos pueden tener diferentes riesgos y una vez más nos vamos a tratar de aterrizarlos a los tres riesgos principales. En este caso o en estos escenarios, un riesgo principal va a ser la fuga de un refrigerante, ya sea en concentraciones muy bajas, ¿no? Casi imperceptibles, pero ¿qué van a significar o qué van a representar una pérdida o un costo en el refrigerante utilizado? Es decir, poco a poco vamos a ir perdiendo dinero de este refrigerante que estemos utilizando. Al mismo tiempo, también una fuga de refrigerante puede ser en un nivel alto o en lo que llamamos un escenario catastrófico, que además de pérdidas económicas puede representar una situación peligrosa para los usuarios, para las instalaciones de forma completa y ambos riesgos los vamos a medir y detectar en partes por millón, ¿ok? Otro riesgo también muy común en estos escenarios son los gases combustibles. Los cuartos de máquinas generalmente utilizan una caldera para completar sus procesos. Estos además de que requieren el uso de un combustible, el cual vamos a poder detectar como con un sensor de gases combustibles que vamos a medir en porcentaje LEL. Recordemos que el funcionamiento de estos equipos también va a generar un monóxido de carbono o CO, el asesino silencioso, del cual también se van a derivar otros riesgos de gases tóxicos. Una vez más, también vamos a recurrir a poder medirlos en unidades por millón o partes por millón, lo que conocemos como PPM. Por la presencia de algunos refrigerantes o gases tipo R, también se puede originar una deficiencia de oxígeno, los cuales, como recordaremos en algunas presentaciones anteriores, los vamos a poder medir en porcentaje por volumen, siendo el ideal una concentración en un 20.9 en presencia de oxígeno. En esta imagen que podemos ver, vemos un escenario muy sencillo desde lo que es la parte externa de las oficinas o la empresa, el estacionamiento, las oficinas, la sala de juntas, la cocina industrial, la cafetería, el almacén y el cuarto mecánico donde se encuentran los chillers. Acá en la parte también trasera vamos a tener lo que es el puerto de carga y descarga. Si llegáramos a tener una fuga de refrigerantes en el cuarto mecánico, la realidad es que este se va a extender de manera muy, puede ser de manera muy demorada o muy lenta o puede ser de manera muy rápida, dependiendo también del tipo de fuga que mencionábamos. Si hay concentraciones de bajo nivel o de alto nivel. Si se llega a presentar una fuga de refrigerante en el cuarto de máquinas, este se va a extender o se puede intentar de manera rápida o de manera imperceptible y entrar en este lugar sin conocimiento en la presencia de, y entrar en esta área, o sea que la persona entre sin conocer la presencia de este riesgo, puede ser muy peligroso, incluso mortal. Si el personal que va entrando del exterior a esta zona no es advertido de la condición actual, esto puede comprometer también no solo esta área, sino también todas las áreas circundantes, como pueden ser en este ejemplo, la cocina, la cafetería y el almacén. En esta mencionada es una imagen muy sencilla, específicamente estamos detectando lo que es el cuarto de máquinas, el almacén, la cafetería y cómo esta nube se va extendiendo. La detección de refrigerantes para qué nos va a ayudar o qué nos va a ayudar a prevenir y notificar si las condiciones del cuarto no son las adecuadas y si estos se van a extender de manera peligrosa, no en el resto. Este es un ejemplo de un cuarto de máquinas. ¿Qué es lo que vamos a poder o qué es lo que podemos ver en esta imagen? Pues justamente aquí están los hilos o los enfriadores que van a contar con un pequeño o una, la intención es poder tener esa detección del refrigerante y aquí tenemos la caldera que si se dan cuenta vamos a poder detectar si hay una fuga de gas metano o de gas natural y en ambos casos los equipos están conectados a un controlador en la parte interna y a un controlador en la parte externa. Ambos controladores, ¿qué es lo que tienen? Una sirena o un estrobo que nos van a indicar en caso de este riesgo. Es decir, antes de yo entrar por esta puerta, aquí puedo asesorarme que las condiciones sean adecuadas y si notan algo bastante sencillo pero muy, muy significativo es la ubicación. Estos equipos van a estar tratando de protegernos de lo que son los, la presencia de refrigerantes. Estos van a ser más pesados que el aire, se van a colocar en la parte inferior, mientras que este puede ser para gas natural, puede ser para una, para que no, para avisarnos si no hay un exceso de monóxido de carbono. Si se dan cuenta, no se coloca en la parte inferior, se coloca en una parte donde podamos entenderlo. Si tuviéramos que adivinar, este equipo podría ser o muy probablemente sea para monóxido de carbono. Es decir, para evitar que esa combustión impregne todo el área y que se vuelva un gas peligroso en este caso. Y reitero, importante considerar que se está teniendo una alarma visual y auditiva tanto en la parte interna, en cuanto a cualquier persona que esté trabajando dentro de esta área y también en la parte externa. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuanto a estándares internacionales? Lo mencionábamos. Hay un par de estándares que aplican para lo que son cuartos de máquinas. En este caso, también hay un estándar específicamente para lo que es la seguridad en sistemas de refrigeración, que básicamente, o la parte más sensible que abalcan son los requerimientos mínimos o básicos para un sistema de detección de gas. Recordemos que las normas muchas veces lo que van a hacer es darnos un parámetro mínimo. Es decir, de ahí para arriba podemos ser más exigentes, pero de ahí para abajo no es posible o no es adecuado o no estamos cumpliendo con estos estándares. Estas mismas normatividades también nos marcan o nos van dando una pauta en cuanto a lo que son los niveles de alarma. Es decir, de a qué nivel nos debemos proteger, a qué nivel podemos estar expuesto. Si recordamos un poco lo que revisamos en presentaciones anteriores para gases tóxicos, si hay una clasificación permitida de exposición, lo que podemos también conocer como lo que es el TWA o el STIL. Y esto solamente aplica para qué? Para gases tóxicos. Es decir, para gases tóxicos sí podemos tener incluso una presencia o una concentración mínima que no nos va a perjudicar a mediano o largo plazo. También, ¿qué nos van a indicar? Esta norma también nos va a ayudar a tener un parámetro o una referencia en cuanto a las operaciones de los sistemas involucrados para protegernos, ya sea para detener procesos o el funcionamiento y la forma que se toman las acciones correctivas y poder reducir el nivel de riesgo alcanzado. ¿A qué me refiero con esto? Que estas normas también nos van a marcar una pauta de que si llegamos a cierto nivel, se debe de activar automáticamente un extractor, se debe de evacuar el lugar, es decir, hacer una acción correctiva, ya sea de manera manual o de manera automática. Entrando un poquito a lo que son estas normas o específicamente en el punto 8.11, se menciona específicamente la necesidad de los equipos detectores de gas, cuál es el uso de las alarmas y el uso también de ventilación mecánica. Se establecen también cuáles son los niveles de alarma, los cuales deben estar debidamente indicados y significados, entender el significado. ¿Qué creen? Afortunadamente también en este caso, si hay un listado de lo que debemos de tener, es decir, es casi como una receta de cocina, que va desde lo que es un detector donde puede haber una fuga o se puede concentrar una fuga, contar con ventilación mecánica, contar con alarmas tanto audible como visual en la parte interna y en la parte externa del lugar, un manual para reiniciar todo lo que es un reseteo automático cuando se esté permitido y los niveles de alarma también en los gases específicos. Entonces, es decir, sí tenemos bastante información en la cual nos podemos basar. ¿Qué va a ser también importante o cómo vamos a definirlo específicamente? Primero es encontrando el gas o el sensor específico. Eso siempre lo hemos platicado a través de todas las presentaciones. Si no conocemos el gas o nuestro usuario no conoce el riesgo, es muy complejo. No vamos a llegar nosotros a definir cuáles son sus niveles o cuáles son los gases de los cuales se debe proteger. Eso es algo que se debe de tener en conocimiento y en noción. No solamente en estándares internacionales. Para estándares nacionales podríamos recurrir a lo que son los estudios basados en la NOM 010, que habla de todo lo que son el manejo de gases y productos químicos en áreas de trabajo. También nos va a pedir, obviamente, no nada más la activación o la detección de los equipos, sino por medio de un controlador preprogramado, tener todo lo que son los eventos y poder llevar un registro. Eso también nos lo va a solicitar como tal la norma. Poder hacer un shutdown o una desactivación de los sistemas, ya sea automático o ya sea manual. ¿Qué creen? También debemos de contar con el EPP adecuado en caso de alguna contingencia. Quisiéramos nunca utilizarlo aquí donde volvemos a una norma de la seguridad no escrita. No más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En este caso sí se recomienda mucho y se hace unhappy en la presencia o con el contar con equipos como lo que son equipos autónomos, los SCDAs o los equipos de respiración autónoma que tradicionalmente conocemos. Todo este listado mencionado lo podemos cumplir dentro de las opciones y las ofertas en las distintas líneas y divisiones que Honeywell ofrece. Es decir, por ejemplo, este equipo autónomo también es de Honeywell, una división novia analítica específica. Otro punto también importante, esta norma o este estándar internacional y por qué lo menciono tanto. Me van a decir, oye, pero es que esto no aplica para México. No, pero sí puede ser un punto de referencia para lo que podemos nosotros sustentar. No porque Honeywell los fabrica, no porque sí es como los distribuye o porque ustedes los puedan instalar, sino porque realmente hay estándares tanto nacionales como internacionales que nos podemos anclar o nos podemos ayudarnos para cumplir con esta normatividad. Otro punto crítico va a ser lo que conocemos como la calibración o mantenimiento. En este caso, en esta norma, en el apartado 11.6.3, se menciona como lo que son pruebas periódicas. Nosotros lo aterrizamos a lo que es una calibración en mantenimiento. Y para los refrigerantes y el resto de las líneas de infección de gas fijo, generalmente en los manuales se recurre o se sugiere que las calibraciones no excedan de 180 días o 6 meses. Para refrigerantes, específicamente este que estamos mostrando en la imagen, el 301 IRFS, sí se pueden hacer incluso de manera anual. ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de refrigerante y la tecnología que se esté utilizando. Pasando a algunos ejemplos de instalaciones, pues, ¿qué es lo que vemos? Vemos un chiller con una instalación tradicional y en la parte de la pared y en la parte inferior de la pared está el sensor, ¿no? Para la detección de refrigerantes. Si nos damos cuenta y seguimos el cableado hacia dónde va, este está haciendo o está conectado a un controlador que es el que va a realizar toda la administración requerida. En este caso, no se cuenta con la alarma y el estrobo, pero se tiene esta indicación de manera interna y seguramente si nos vamos a la siguiente imagen, lo podemos tener también en la parte exterior. Bueno, no solo lo podemos, lo debemos tener también en la parte exterior, ¿no? En esta imagen lo que se muestra son un par de controladores en la parte externa de los cuartos. ¿Para qué? Para un aviso o notificar de una condición de riesgo o una situación no adecuada antes de que el personal entre de manera inadvertida en esta zona y la supervisión se hace evidentemente pues de manera remota. Raúl. Aquí no, aunque aquí es. Mándeme. Disculpa que te interrumpa, pero me surge la curiosidad. En la imagen que vemos en pantalla el detector está en el cuarto del otro lado del muro. Así es. Está en la parte interna, ¿sí? Ok, listo. Disculpa. Continúa. No te preocupes. No, no, no. Adelante. Y esos son los paneles remoto o lo que llamamos un controlador. Estos equipos específicamente también son una versión de Honeywell o un controlador de Honeywell diseñado específicamente para lo que son las soluciones con refrigerantes. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, derivado de todas estas normatividades que no vamos a entrar de lleno a toda la normatividad de Algea y la B52, sí podemos tener un código o lo que son normas mínimas o recomendaciones o sugerencias como lo que queremos aterrizar en cuanto a estas normatividades, ¿no? Lo primero o cómo lo podemos aterrizar, vamos a definirlo en 10, bueno, 11 pasos. Entonces, lo que mostramos en esta imagen una vez más, todo lo que son los enfriadores que están manejando, en este caso un R123 y un equipo detector para medir todo esto. Esta es la línea roja que nos va a mostrar el cableado del sensor que va directamente a lo que es el controlador. Y en este relevador al tener nuestras salidas, digo, en este controlador al tener nuestras salidas de relevadores o contactos secos, podemos activar un ventilador, hacer una alarma visual o tener también una alarma auditiva, ¿no? Y esto solamente para algunos. Y desde este mismo controlador, el poder desactivar la maquinaria en caso de que sea necesario. ¿Cuáles van a ser los 10 pasos o cuáles serían la fórmula para poder cumplir en cuanto a lo que es seguridad en las salas de máquinas de una instalación típica? Lo primero siempre va a ser determinar el motivo, ¿no? Por el cual queremos protegernos. ¿Qué es lo que queremos evitar? Un riesgo de gases tóxicos, un riesgo de gases combustibles, un riesgo de deficiencia de oxígeno, eso va a ser lo primero. Definir cuál es el riesgo y si podemos sustentarlo, si podemos solventarlo con equipos fijos o también de manera más puntual o más precisa con también equipos portátiles. Los equipos portátiles, recordando algunos entrenamientos pasados, hablan o lo que es, es lo que se clasifica como un equipo de protección personal. Literalmente van a proteger al usuario, al trabajador y nos van a ayudar también a medir de manera más puntual. El siguiente paso después de definir cuál es el riesgo a monitorear o que queremos evitar es literalmente conocer cuáles son los requisitos o los códigos locales aplicables. Mencionábamos, este, Norteamérica o Estados Unidos y Canadá nos llevan una ventaja porque ellos sí tienen una normativa que es exigencia. En México nos podemos acercar con las personas de seguridad, con los responsables de todo lo que es el área de mantenimiento, instrumentación y ver realmente cuáles son los alcances que necesitan o requieren para cumplir con este equipo o qué es lo que queremos proteger. Qué es lo que también debemos de tener, lo que mencionábamos, equipos de respiración autónoma. Una disculpa, ¿se escucha mucho el ruido de fondo para trasladarme? No, no, sí te escuchamos bien, no hay problema. Entendremos aprovechando esta interferencia. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Jorge Eduardo. Nos pregunta, ¿tendrán capacitación donde recibamos algún certificado? ¿Para este entrenamiento específicamente? Sí. ¿O la masajonismo en general? Jorge, si pudieras abundar un poquito más en tu pregunta, ¿hacia en qué línea te gustaría tener una capacitación más técnica como para obtener algún certificado? ¿Detección de gases? Nos comenta Jorge, detección de gases de Honeywell. Es que es un tema muy amplio porque, bueno, haciendo un paréntesis para responder esta pregunta y no quede en el aire, tenemos lo que son entrenamientos presenciales, obviamente, bueno, actualmente por la situación de la contingencia están parados estos entrenamientos, pero nuestros entrenamientos presenciales se hacen por línea o por producto o incluso por calculación. O sea, son demasiados, son muchos temas los que se pueden aplicar. O sea, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Aterrizar a cuál es el nicho de mercado, quiénes son tus clientes y definirte cuál sería el mejor entrenamiento o cuáles serían los entrenamientos sugeridos con ciertas soluciones. De hecho, también hay muchísima información de manera accesible y gratuita en línea para lo que son entrenamientos completos con lo que son alcances de los equipos, calibraciones de los equipos. Ya hay muchísima información tanto en YouTube como en nuestras páginas oficiales como lo que es el Honeywell University Analytics. Hablo de YouTube de la cuenta oficial de Honeywell, donde están cómo se realizan estos mantenimientos, cómo se realiza la instalación, cómo se realiza una calibración. Ya es bastante visual. Pero si quieres lo podemos aterrizar en otra región porque sí, es decir, Honeywell, capacítenme en cuanto a lo que es detección de gases, sí se puede, pero sí sería enfocado hacia qué. Sí, es correcto. El abanico de soluciones es muy amplio y sí existen las capacitaciones o certificaciones específicas para cada línea. Entonces, Jorge, sería nada más determinar, una vez que revises toda esta sesión de webinas que tuvimos, que pudieras determinar en cuál línea te gustaría tomar esta certificación y con todo gusto nosotros analizamos la posibilidad de programar alguna que sea de utilidad para toda nuestra red de distribución o para todos nuestros integradores. Entonces, sí, sí existe. Trabajamos en eso, Jorge, y estaremos presentando alguna propuesta en los próximos meses. Gracias, gracias a mí por tu pregunta, Jorge. Adelante, Raúl, gracias. Ok, continuando en cuanto a lo que son estos 10 puntos o 11 puntos sugeridos, vamos a tener también lo que es la secuencia de operaciones, qué queremos hacer o qué queremos que hagan los equipos cuando llegan a cierto nivel en cuanto a lo que son concentraciones peligrosas, si va a haber un apagado en los procesos o lo que es el shutdown. Esto aplica para salas de máquinas donde funcionan con calderas y los equipos refrigeradores están en la misma sala, ¿correcto? El siguiente paso sería definir el panel central de detección y también los módulos de relevadores o toda esta comunicación. El paso ahí va a ser muy importante porque hablamos de lo que es un autodiagnóstico y no todos los monitores o detectores de gas ofrecen esta función, ¿ok? Para lo que es el paso 7, lo que son señales de salida, y me disculpa que no vaya un poquito rápido, pero esto solamente es como un brevario. La información completa también se las podemos compartir, ¿vale? Todo lo que es la ubicación de sensores, definir, por ejemplo, el flujo de aire de un patrón, el patrón de flujo de aire dentro de una sala o un cuarto de máquinas, verificar dónde se puede acumular, si existen lo que conocemos como pozos o donde se va a acumular este gas que es más pesado y siempre tener presente o recordar que la seguridad de los ocupantes o de los trabajadores es el motivo principal de por qué estamos instalando los sensores, ¿ok? Aquí viene también un punto interesante que vamos a profundizar más en una diapositiva más adelante. Recordábamos que para lo que es la línea industrial es muy complicado o casi imposible definir un rango o un radio de medición, un radio, no sé si decir rango, para la línea comercial sí se puede, se puede estimar, ¿por qué? Porque los gases en la línea comercial se van a comportar de una manera muy similar y aparte son gases muy específicos como el monóxido de carbono o el oxígeno que son también un comportamiento muy uniforme. Para refrigerantes sí podemos también estimar un radio que va a ser de aproximadamente de 20 pies. La colocación va a ser en la parte inferior y ojo, aplica solamente para ubicaciones de salas de máquinas donde es un ambiente que sabemos que es cerrado y generalmente hay poca presencia o poca interacción con el exterior y eso nos va a poder definir o nos va a poder ayudar a definir un radio aproximado de 6 metros o 6 días o lo que son 20 pies. Recordar también monitorear el almacenamiento de los cilindros, si esto está dentro o cerca de la sala de refrigeración en caso de que haya una fuga de un cilindro. Continuando, la altura de los sensores, pues se sugiere que sea a no más de 18 pulgadas del piso, es decir, bastante por el nivel del piso, considerando que no hay algún factor como lo que puede ser una inundación o una pequeña fuga de agua que no los vaya a interferir o que no vaya a comprometer su funcionamiento. Y lo que es el equipo de respiración autónoma mencionábamos, en este caso se sugiere que sea un equipo de tipo industrial o lo que es una certificación con lo que hay en IOSH, no se necesita que sea en FPA, ¿qué significa esto en la National Fire? No necesitamos que cumple con el FPA, es decir, no necesitamos que tenga un cumplimiento con la National Fire Protection Association. ¿Por qué? Porque recordemos que los equipos autónomos que tienen una certificación en FPA van más por el lado de lo que es combate a incendio, que significa que con un equipo de la línea industrial con una certificación adecuada en IOSH podemos tener una protección adecuada para este tipo de manejo en caso, o solamente en caso de una contingencia. Y finalmente, pues todo lo que es la semaforización o todo lo que es la señalética. Los carteles deben de ser visibles, deben de ser muy específicos. Y aquí vemos también otro ejemplo, tanto dentro de la sala de la cuarta de máquinas o lo que es también la parte exterior. Y aquí tenemos también el espacio para lo que son nuestros equipos de respiración autónoma en caso solamente de ser necesario. Continuando con esto, este es el radio que les mencionaba para algunos de los refrigerantes. Vamos a tener una alarma TWA que mencionábamos anteriormente. Es el promedio ponderado en tiempo de exposición, es decir, yo puedo estar expuesto a estas concentraciones hasta ocho horas durante una jornada laboral, durante una semana y no voy a tener consecuencias posteriores. Y la alarma STIL que va a ser solamente una alarma en corto tiempo, es decir, en 15 minutos. ¿Dónde se localiza, dónde se sugiere la ubicación del sensor? Un pie por encima del piso. Para estos refrigerantes, ¿por qué? Porque sabemos que su densidad o sus concentraciones o su comportamiento atmosférico es un poquito más predecible. Y el radio que mencionábamos hace rato, desde lo que son 20 pies o lo que pueden ser 6 metros. Entonces, ¿correcto? Ok. Pasando específicamente a lo que es la misión de Honeywell Analytics. Bueno, Honeywell Analytics ofrecemos unas soluciones, no son productos, son soluciones. Y la intención siempre es mejorar lo que son los estándares de seguridad en la vida diaria o en la industria diaria de manera cotidiana para la industria de alimentos y bebidas, la industria de refrigeración. Cuidarnos principalmente, ojo, uno de los gases también mucho más presentes es el amoníaco. Pero también nos vamos a poder proteger de otros gases tóxicos o de riesgos explosivos que nos pueden provocar un accidente o un deseso. Recordemos que son equipos y soluciones dirigidas a proteger y cuidar la vida, así como la salud de las personas. Los equipos van más allá de un proceso. Su función es avisarnos cuando algo no está de todo bien y relacionado con los tres riesgos que mencionábamos en la universidad. Ok. Ojo, estos equipos de refrigeración o todo lo que es la industria alimenticia también están enfocados no solo a la detección armoníaco, también para empresas o la industria cárnica, la industria pesquera, el sector agropecuario, también muy, muy, muy enfocados a lo que es la industria láctea y toda la elaboración de bebidas carbonatadas, no alcohólicas y también no alcohólicas. Entonces, si recordamos alguna de las, una de las presentaciones que tuvimos anteriormente, vamos a recordar que uno de los procesos principales o de los eslabones nebulares en la cadena de suministros es la refrigeración, ¿correcto? Entonces, esto se realiza principalmente por medio de amoníaco o algún otro refrigerante para la conservación de los alimentos. En cuanto a las tecnologías que se utilizan en refrigeración, estas van desde lo que es la tecnología electroquímica, ya la hemos platicado anteriormente, pero retomando un poco lo que son sus características, es una tecnología económica bastante certera o bastante precisa con el gas específico, pero que también va a tener un tiempo de vida estimado. También está la tecnología infrarroja, recordando también algunas características, es una tecnología un poquito, pues más costosa que la electroquímica, pero su tiempo estimado de vida es mucho mayor o más prolongado en cuanto a lo que es detección de gases. Y también todavía existen lo que son sensores de estado de gas sólido, estos últimos están un poquito ya de salida, ¿por qué? Porque sí se ha comprobado que son un poquito más inestables, pueden presentar algunas modificaciones en cuanto a la presión, la temperatura y demás condiciones ambientales. Si a eso le sumamos que los escenarios donde vamos a ocuparlos pueden tener este tipo de características, pues entonces se vuelven un poquito menos confiables que las tecnologías que mencionaba anteriormente, tanto electroquímica como infrarroja, ¿no? Entonces vamos a poder clasificar también los sensores de amoníaco en dos categorías principales, como lo que es el estado sólido y el electroquímico. Mencionaba los de estado sólido, también nos pueden ir a luego falsas alarmas bajo condiciones ambientales complejas o muy difíciles. Desafortunadamente, también para los electroquímicos, digo, es importante conocer sus ventajas y sus alcances o limitaciones. No me gusta decir desventajas, son alcances o limitaciones. Los sensores electroquímicos que utilizan un electrolito en la parte interna líquido, este también se puede evaporar cuando lo sometemos a condiciones o a temperaturas extremas, ¿no? Algunos electrolitos estándares van a ser acuosos y por lo tanto se van a evaporar rápidamente en ambientes extremos, ¿no? Otros utilizan electrolitos en base derivados de algunos hidrocarburos o de petróleo y aunque duran un poquito más, estos se pueden sobrecargar de manera continua en ambientes refrigerados debido a los cambios bruscos en la temperatura y la humedad, ¿no? Revisábamos previamente en esta presentación algunas condiciones de las salas de máquina. Nuestras áreas generalmente son calientes, son secas y vamos a tener luego presencia de amoníaco en muy alto nivel de fondo y por eso es que se vuelve un desafío para lo que es la detección de gas. Las cuartos o las salas de máquina también pueden agotar muy rápidamente los electrolitos en un sensor estándar de amoníaco y van a reducir su vida, lo que es la vida útil impactando también la precisión. El otro escenario que vamos a ver a continuación a partir de esta diapositiva es el almacenamiento en frío y en congeladores por ahí forzado. Los congeladores convencionales, los refrigeradores y los congeladores en espiral y otras áreas de almacenamiento en frío, los electrolitos deben enfrentar temperaturas extremadamente bajas y cambios de humedad por la apertura y el cierre de las puertas, ¿correcto? Cuando alguien está accesando y está saliendo constantemente. Así también que una actividad muy común es lo de los lavagos periódicos a alta presión, es decir, debemos de tener un equipo que su carcasa nos pueda proteger y que pueda ser todo suficientemente robusto para resistir este tipo de actividades que son de lo más común y de lo más cotidiano en estos escenarios. Y también algo muy similar en lo que pasa en los congeladores de aire forzado es que los sensores van a enfrentar disminuciones rápidas de temperatura junto con el cambio de humedad y también se hacen lavados con agua caliente y esto va a poder o va a perjudicar lo que son la vida de algunos sensores y también nos va a afectar en su precisión en cuanto a la medición. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos equipos que revisamos anteriormente de la línea industrial como el XMX, el XCD y un equipo de la línea comercial que es el Sense Point. ¿Correcto? Recapitulando bien brevemente y hablando específicamente para la detección de amoníaco vamos a tener ya nada de equipos de la línea industrial, de la línea comercial pero también nos vamos a enfocar el día de hoy en los de la línea de refrigeración desde lo que es el SF9 el Ventline y el AirScan. Vamos a empezar uno por uno. Imposible no hablar del modelo XNX como lo mencioné anteriormente es nuestra joya de la corona nuestro equipo más robusto en cuanto a certificaciones tiene una clasificación para áreas peligrosas y va a tener certificaciones desde lo que es UL, CSA, FM y hasta incluso un SIL 2. En este equipo si se dan cuenta ese es un poquito el configurador ojo no tienen que dominarlo nosotros para eso estamos para ayudarlos pero lo quise poner ¿por qué? para poder demostrar algunas de las configuraciones mencionábamos que el XNX consta de dos números de parte generalmente uno va a ser el transmisor que lo podemos configurar con personalidad para un sensor electroquímico que en este caso vamos a poner un ejemplo que sea amoníaco y la carcasa tenemos dos opciones que sea fabricada en aluminio o que sea fabricada en acero inoxidable esto se configura en este apartado finalmente recordemos que este equipo por default no va a traer los relevadores entonces es necesario configurar cuando queremos tenerlo con relevadores y esto se hace colocando una pequeña R en la parte después del segundo guión esto me indica que esta configuración es un XNX con certificación UL y CSA fabricado en aluminio para una personalidad o un sensor o para funcionar con un sensor electroquímico y cuenta con relevadores si se dan cuenta las claves son muy parecidas pero si es un producto diferente ¿alguna duda o comentario hasta aquí? tenemos acumuladas un par de preguntas Raúl agrachando que si las hacemos aquí o al final sin problema pues ya habiendo hecho el espacio y antes de que cambiemos de tema para que no se que están frescas con el tema anterior entonces una de ellas nos dice Eduardo ¿cuál es el área que se puede cubrir con un solo detector de monóxido de carbono? entiendo que nos comentaste que son alrededor de 20 pies ¿verdad? aproximadamente 6 metros ah bueno esa pregunta tiene todavía un trasfondo tienes que conocer el contexto si lo aplicamos en un área industrial es muy complejo o en un área abierta es muy complejo hacer un radio pero si recordamos la presentación de la semana pasada en cuanto a espacios comerciales para monóxido de carbono recordemos que el monóxido de carbono se comporta de manera muy uniforme y este ejemplo lo vemos en los estacionamientos para estacionamientos que son áreas cerradas donde tenemos una circulación de aire predeterminada si podemos ojo estimar porque esto no lo van a encontrar ni en manuales ni en la ficha para el monóxido de carbono si son aproximadamente 50 pies que son 15 metros pero con la consideración que hablamos de espacios comerciales si lo trasladamos a espacios o línea industrial que van a ser zonas más complejas quizá abiertas completamente ahí si es muy complicado el estimar un radio ok perfecto entonces de esta pregunta si se derivan dos escenarios ¿no? ¿qué escenario es un escenario industrial? tenemos que considerar viento dominante condiciones atmosféricas y para una área comercial si podemos estimar un radio aproximado de 15 metros o 50 pies y la altura esa si la podemos definir también recordemos que la altura de un detector para monóxido de carbono si debe ser entre los 3 y los 5 pies es decir a la altura de la persona ¿no? de donde generalmente tenemos nuestra zona de respiración no van en la parte inferior porque el monóxido muy difícilmente a menos que le inyectemos temperatura o hagamos un cambio en su temperatura es como se puede comportar diferente pero el monóxido entre comillas afortunadamente si podemos predecir un poquito cómo se comporta excelente perfecto pues ahí tienes Eduardo esperamos haberte resuelto la duda tenemos una más de Iván los detectores pueden funcionar autónomos si nosotros lo llamamos generalmente stand alone o lo que es funcionamiento remoto ojo los detectores fijos siempre van a necesitar una alimentación la diferencia es que por ejemplo yo puedo tener y vamos a aterrizarlo con este ejemplo yo tengo mi alimentación de voltaje y está funcionando y puede el equipo por medio de sus relevadores tener una salida o tener su propia conexión a una alarma o una sirena y nos va a avisar en ese sitio es decir no siempre dependo de un controlador ya cuando lo quiero comunicar a un controlador y que me avise de manera remota ahí si lo vamos a conectar o si lo vamos a necesitar y no lo de un controlador nada más puede ser un panel contra incendio un controlador un PLC pero si los equipos también con sus salidas de conjetos secos o de renovadores pueden funcionar de manera independiente para avisarme en esa zona pero siempre debemos recurrir a lo que es la alimentación de un voltaje para los hijos no hay manera de que no haya voltaje supongo que todos trabajan 24 volts así es ok listo perfecto son todas las preguntas en este momento Raúl si gustas continuar ok y bueno nada más para complementar tu comentario de que si todos trabajan a 24 también hay versiones de equipos que trabajan a 120 pero son muy pocos son muy pocos y son de la línea comercial ok perfecto gracias continuando mencionábamos que el X en X son dos números de parte entonces aquí veíamos el transmisor y aquí vamos a tener las opciones para los sensores de amoníaco si se dan cuenta existen dos rangos principales para amoníaco en el X en X uno que es de 0 a 200 y el siguiente que es de 0 a 1000 es decir tenemos un rango bajo y un rango amplio generalmente algunas empresas refresqueras se van por lo que son los rangos bajos y las empresas cerveceras se van a rango amplios que es mejor que es peor definitivamente tiene que ver sobre que riesgo que queremos detectar si queremos detectarlo a niveles bajos o muy pronto pues nos vamos a ir por el rango bajo o si queremos obtenemos una concentración que sabemos que puede llegar a un nivel catastrófico pues llegar a mil partes por millón de amoníaco es muchísimo es muy alto podemos recurrir a este para lo que sería una cobertura de quizás zonas más grandes pero recordemos que no solamente se trata de lo que es el sensor que esta es una imagen de un sensor de manera interna esta es la celda o lo que es el lo que hace la magia no la parte electroquímica pero este sensor o este cartucho inteligente es lo que lo protege y lo ayuda a que a comunicarse con el transmisor es decir los equipos van a tener una parte interna que es la celda y van a tener este sensor o cartucho queremos decirlo y siempre nos han preguntado y es un tema que también nos pasa mucho luego con la industria los refrescos si ustedes solamente sustituyen o les piden sustituir esta celda esta celda es un sensor dummy o un sensor no es tan inteligente no es inteligente ¿qué es lo que pasa? esta celda se puede refaccionar sí pero no va a tener un certificado de calibración en cambio si nosotros cambiamos o reemplazamos el cartucho completo el cartucho inteligente ese es el nombre correcto cartucho inteligente para esto y esta es una celda este sí trae un certificado de calibración ¿por qué se sugiere generalmente cambiar el cartucho completo? porque si yo nada más cambio la celda ok, ya se secó ya no está midiendo y solamente cambio esta partecita no puedo estar seguro de que la parte que no está comprometida es la parte inteligente entonces por eso si vendemos o si manejamos o comercializamos solamente esta refacción pero lo sugerido siempre va a ser ¿qué? sustituir el cartucho completo este cartucho si lo ubican en esta imagen es esto ok continuando con accesorios específicamente para amoníaco vamos a poder tener lo que es un cono colector ¿para qué? para tener una mayor cobertura esto se coloca en la parte inferior del sensor y también una parte muy importante va a ser lo que es la conexión remota existen dos versiones o dos kits uno de 50 pies que son 15 metros y uno de 150 pies o lo que son 45 metros ¿por qué? porque recordemos que lo que sucede con el amoníaco es que se va para arriba o se va generalmente hacia arriba y no tiene caso más adelante vamos a usar una imagen de una instalación con área de oportunidad no tiene caso tener un equipo o un transmisor en la parte superior y que no vamos a poder darle un mantenimiento o poder darle ni siquiera ver lo que nos está marcando ¿no? todos los equipos o cada equipo o cada modelo va a contar con su propio kit de calibración y estos son los componentes no es un tubing un adaptador de flujo que es más o menos algo como esto todo lo que es un regulador y también el escuche de transporte realmente para tener una solución en detección de amoníaco con el modelo XNX no solamente es un número de parte es poder complementar y poder tener el sensor definido si vamos a necesitar algún accesorio hay un punto importante que te hayan preguntado en esto yo solamente puedo ponerlo a 15 y a 45 metros pero si estoy a 8 metros el equipo o el accesorio remoto se puede cortar entonces no hay ningún problema en ese sentido puede ser para aplicaciones más 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 cercanas ¿no? de los 15 metros y esta es justamente la imagen a la que quería llegar después del XNX está el XCD que si recordamos en algunas presentaciones previas es como el hermano menor vamos a tener también un equipo muy adecuado a lo que es la industria pero con no tiene un SIL2 no vamos a tener tampoco lo que es la tecnología Reflex en este caso los sensores del XCD utilizan otra tecnología que se llama Sure Cell la cual también es muy buena y lo que se evita con esto es que el electrolito tiene dos compartimentos cuando hay una baja de temperatura o una alta de presión estos compartimentos se van interactuando para que el electrolito no se chorre y que vemos en esta imagen justamente un equipo colocado a 4 metros de altura a 3 y medio aproximadamente no vamos a ver nunca si está marcando un error recordemos que este equipo va a tener una semaforización en pantalla pero si necesitamos darle un mantenimiento no vamos a tener que sacar un permiso para delimitar el área un permiso para trabajo de altura y nada más darle un mantenimiento ni siquiera hablando de una calibración incluso para ver qué es lo que está marcando por eso la solución es lo que mencionábamos lo que son los kits remotos en este caso para el XCD si con un solo número de parte vamos a tener ya el transmisor el sensor y la caja de conexiones inteligentes pero ojo no va a incluir lo que es el conduit a diferencia del anterior del XNX y aquí también vamos a ver otra diferencia el rango solamente es de 0 a 50 partes por millón recordemos que en el XNX teníamos de 0 a 200 y de 0 a 1000 aquí sí lo vamos a tener un poquito más limitado a lo que es 0 a 50 y las configuraciones en aluminio y carcasa en acero inoxidable carcasa en aluminio no solamente con 420 también con Modbus y lo que es acero inoxidable con comunicación Modbus cuando no se especifique como en estos dos ejemplos las salidas que tenemos cuáles van a ser 420 y este equipo también ya trae por default los relevadores a diferencia del XNX donde tendríamos que configurar la solución de relevadores el XCD RTD ya trae también sus tres relevadores ¿ok? ¿dudas hasta aquí? estamos bien Raúl no hay dudas continuando con otra solución muy factible es el SensePoint XL y aquí es importante definir los alcances requeridos por el usuario yo no voy a llegar a una empresa o una industria con un alto rango o un alto estátaro de seguridad y ofrecer un equipo de la línea comercial tenemos que ver cuáles son los alcances requeridos y este equipo o esta solución el SensePoint XL nos va a ayudar solamente en alcances comerciales es decir escenarios que no son tan exigentes hablamos quizá de una empresa o una industria con un presupuesto bajo que saben que tienen el riesgo de amoníaco pero que lamentablemente quizá no tienen el presupuesto o no están dispuestos a invertir en un equipo de la línea industrial ¿no? en este caso para el XL hemos encontrado cierto mercado un nicho lo que son por ejemplo algunas empresas que trabajan se me fue el nombre fabricando lo que son cubitos de hielo o lo que son las hieleras literalmente pues ellos también quizá saben que tienen ese riesgo en lo que es el manejo del huevo refrigerante o incluso el amoníaco y vamos a poder específicamente también solucionar algún escenario riesgoso y literalmente ¿no? pues que es peor que no tener el equipo pues que no esté bien calibrado que no esté bien funcionando correctamente este equipo también es muy sencillo en lo que es el funcionamiento y vamos a tener diferentes configuraciones empezando primero por el color en color blanco y en color carbono negro y todos van a tener una salida de 420 por estándar pero aquí también vamos a tener la opción de relevadores o la opción de comunicación en Modbus ¿qué ventajas vamos a tener en una comunicación en Modbus? el poder hacer una comunicación con menos instalación o con menos cable en caso de tener una población grande de equipo mencionaba hay un mercado bastante importante o interesado en estas soluciones o quizá no la conocen ¿por qué? porque las soluciones que siempre se les han acercado son de la línea industrial o de la línea de industria ligera que sí queda por fuera del presupuesto entonces esta es una opción viable si se dan cuenta es un detector ciego es decir no muestra en su pantalla la concentración vamos a poder tenerlo de manera independiente o también de manera comunicada a un controlador y toda la administración y la configuración se hace por medio de un smartphone o una aplicación la cual es completamente gratuita ok ahora sí entrando directamente a lo que son equipos que nacen con esta con este riesgo el SFX vamos a definirlo simplemente como el mejor sensor para detección de amoníaco para quienes nos acompañaban en presentaciones anteriores les explicaba que Honeywell Analytics no somos una marca la verdad es que Honeywell Analytics es un compendio de distintas marcas y aquí vienen dos principales o dos muy importantes una de ellas es Vulcain fundada en el 68 y la otra principal para lo que es detección en refrigeración es Manning System Manning fue fundada en el 77 y desde el 2006 ambas marcas se adhieren al portafolio de Honeywell Analytics hoy en día todavía podemos encontrar este tipo de equipos que ni siquiera están brandeados todavía con Honeywell sino que dice Manning entonces los van a encontrar se van a tapar con muchos de ellos y como habíamos platicado previamente uno de los químicos industriales más comunes es el amoníaco este equipo que me va a ayudar a detectar amoníaco aquí ya no vamos a entrar en refrigerantes como lo mencionábamos con otras soluciones vamos específicamente a lo que es amoníaco ¿por qué? porque el amoníaco nos ofrece muchas ventajas es un gas abundante bastante eficiente en lo que son sistemas de refrigeración requiere muy poca energía para todo lo que es aprovechar su de trabajo además tiene un perfil de absorción infrarroja que a diferencia de otros refrigerantes que todavía se siguen manejando en el mercado esto no afecta tanto lo que es la capa de ozono o el calentamiento global es decir el amoníaco es algo muy amigable no puede ser todavía considerado como muy amigable en cuanto a lo que pueden ser algunas condiciones o residuos lo podemos considerar como un refrigerante ecológico de bajo costo y se utiliza en procesos industria alimenticia almacenamientos en frío y aplicaciones farmacéuticas sin embargo también recordemos que el amoníaco es un gas tóxico corrosivo a la piel su inhalación nos puede provocar una tos seca tiene un olor dulce al principio pero después dejamos de percibirlo las consecuencias de una fuga de amoníaco van a ser desde la evacuación del personal del área que se pare la producción de la planta se contaminan todos los equipos involucrados en este proceso y la producción no se va a poder reanudar hasta no tener controlada la fuga mencionábamos el SFX es una evolución al SF9 ambos destinados a lo que es la medición de amoníaco este avance tecnológico primordial o el secreto de esta tecnología va a ser que su electrolito a reserva de que es una tecnología electroquímica su electrolito está definido como no evaporativo esta es una tecnología patentada por Honeywell y de uso exclusivo de nuestros productos SFX esto que ventajas nos da obviamente las ventajas van a ser una vida útil más larga con un costo menor el electrolito si lo aterrizamos como si fuera una batería no lo que tienen adentro las baterías en el sensor en este caso el electrolito es más espeso tiene una mayor viscosidad y el sensor va a durar de dos a tres años en calas o cuatro máquinas y hasta cuatro años en áreas refrigeradas ¿qué significa esto? hasta 18 meses más que la mayoría de otros de otros sensores de amoníaco hablando de tecnología también de Honeywell y sobre todo de tecnología de la competencia ¿no? otra ventaja va a ser la capacidad de respuesta este sensor tiene una reacción o reacciona más rápidamente a lo que es el amoníaco ya sea en ambientes calientes y fríos sin el riesgo de una falsa alarma y el otro también de las principales características de esta tecnología es la precisión y la estabilidad el sensor se mantiene o mantiene la sensibilidad la precisión y va a tener una respuesta lineal más consistente incluso después de una exposición en una gran concentración de gas de amoníaco y lo que son fluctuaciones o estos cambios extremos de temperatura y humedad mencionaba gracias a esta tecnología el SFX puede durar hasta 18 meses más que los competidores o que otras marcas y esta garantía está respaldada en este caso si vemos o si vemos físicamente el equipo es una construcción robusta ¿para qué? para que nos dure más no se trata de ese típico plástico policarbonato que pues a bajas temperaturas se empieza a volver quebradizo y se rompe la carcasa es de acero reforzado lo tenemos en calibre 16 y también en acero inoxidable y aquí vamos a tener dos tecnologías exclusivas también la tecnología Atmos que es para una flexibilidad ambiental que significa que el equipo como tal se adapta de manera automática hasta temperaturas de menos 45 grados centígrados y en una presencia de una humedad de hasta el 100% de humedad incluso con lo que son condiciones secas o un lavado con agua caliente el detector va a seguir funcionando de manera precisa esta es una tecnología y la siguiente tecnología es la sensor check que esto lo que hace es que cada dos segundos el equipo o el sensor está probando la fuente y se asegura de que haya una comunicación adecuada este señal de notificación del sensor se transmite al transmisor se transmite al equipo completo y nos da un parámetro de desempeño para que esto confirmar de que este se está cumpliendo en el caso de los sensores electroquímicos se monitora una viabilidad eléctrica del electrolito cada 24 horas es decir tenemos una prueba constante y recurrente si un sensor se seca o se llega a desconectar este se diagnostica y se envía una indicación a lo que es el transmisor que puede ser leído por el controlador el PLC o donde esté conectado en este caso vamos a tener también la opción de esta pantalla es un LCD esto es opcional para que nos va a ayudar para medir en tiempo real también lo vamos a tener en opción de ciego es decir sin pantalla pero para esto si vamos a necesitar un interrogador para poder mostrar o poder configurar los equipos de hecho miren aquí está justamente este equipo por ejemplo dice Manning System todavía pero es de Honeywell puntos importantes también a considerar los sensores son compatibles con los modelos anteriores es decir si se tienen ya instalados modelos SFX o el SF9 también son compatibles incluso hasta el SF2 que es todavía una generación más antigua todavía se maneja con display o en versión ciega pero si vamos a necesitar un interrogador ejemplos de instalaciones vean por ejemplo este es un equipo que cuenta con la tecnología Atmos para resistir lo que son las bajas temperaturas y la humedad y este equipo aunque no lo crean aquí debajo de toda esta condensación está monitoreando ¿ok? ¿cómo se logra esto? por medio del calentador o la tecnología Atmos que va a mantener gracias a un termostato el funcionamiento adecuado del equipo ¿les ha tocado ver estos equipos instalados? ¿dudas? ¿comentarios? no no tenemos ningún comentario o duda continuamos entonces podemos definir o vamos a resumir el SFX como el mejor equipo para amoníaco ojo cuando las condiciones así lo requieran ¿qué condiciones? baja temperatura extremo en humedad y todo lo que son este tipo de escenarios ¿no? otra solución que tenemos mencionábamos es el 300 y 301 IRF que es el que veíamos en la mayoría de las presentaciones de los cortos de máquinas este equipo es un sensor ciego y generalmente lo vamos a utilizar o a recurrir al controlador 301 EM20 ¿por qué 20? porque va a resistir hasta 20 detectores para refrigerantes ¿qué refrigerantes? podemos tener configurados refrigerantes ojo solamente uno en específico recordemos que son equipos monogás lo que es R11 R12 R22 un poquito ya en desuso R123 R245 R404 también lo vamos a tener y la ventaja es que vamos a tener este equipo no es tecnología electroquímica sino que va a ser tecnología infrarroja ¿ok? como sabemos existen muchísimos refrigerantes vamos a ver si vamos a poder revisar tenemos alguna solución este equipo se utiliza para interiores tiene una temperatura de operación desde los 0 grados hasta los 40 si lo comparamos con el SFX mencionábamos que nos vamos hasta los menos 45 ¿correcto? su rango de humedad también es bastante amplio que es de 0 a 95 humedad relativa sin condensación su carcasa si va a ser de policarbonato y si se dan cuenta por las dimensiones que son de 28 casi 30 centímetros por 16 muchas veces este equipo se los aterrizó como si fuera la batería de una laptop cuando la quitamos es muy similar obviamente tiene otros alcances que la batería su peso va a ser aproximadamente 600 gramos cuenta con un pequeño LED o indicador visual cuando está parpadeando esto nos indica que hay una comunicación con el controlador y si el LED se mantiene encendido significa que ya hay una indicación de falla estos equipos mencionaban son específicamente para cuartos de máquinas para lo que son salas de maquinaria y poder tener esa configuración va muy relacionado con el inicio de la presentación después vamos a manden nada más para comentarte que nos comenta Jorge que si le ha tocado haber instalado esos sistemas nos puso por aquí en el modo de preguntas efectivamente no tenemos que echar una plática si verdad gracias por tu aportación Jorge si están comunicados en empresas de la industria alimenticia hablando de Nestlé Unilever hablando de marcas o corporativos grandes pero pues también hay algunas empresas que recurren a esta tecnología continuando con otra solución es el R-Scan IRF9 aquí también vamos a tener una tecnología un sensor infrarrojo tanto para refrigerantes como para CO2 y si recordamos algunas de las premisas sobre lo que platicábamos anteriormente el CO2 no se puede medir con tecnología electroquímica siempre se debe de recurrir a un sensor infrarrojo vamos a tener distintos rangos desde 0 a 500 0 a 1000 0 a 3000 y vamos a tener distintos gases ok porque preguntaba hace rato todos los equipos van a necesitar una alimentación y todos los equipos por default van a tener una salida de 420 aquí también vamos a poder tener bajas temperaturas como lo que son casi los menos 46 grados la carcasa si va a ser NEMA 1 fabricada en un calibre 16 en acero y también la opción en acero inoxidable de que va a depender esta configuración es completamente opcional nosotros podemos configurarlo a lo que es una carcasa tradicional o estándar o lo que es una carcasa más compleja este equipo también al tener una tecnología infrarroja ojo su esperanza de vida no su garantía es hasta por un uso de 10 años bajo un uso adecuado y unas condiciones de mantenimiento adecuados este equipo también va a tener distintas temperaturas de funcionamiento la estándar va a ser desde los menos 30 hasta los 60 la tecnología va desde los menos 40 45 hasta los 60 y la de super heat o la de super calor va desde los menos 50 hasta los 60 si se dan cuenta si es un equipo que quizá ya en la industria por no tener un display o ser un equipo ciego como lo podemos llamar muchas veces no genera tanta confianza pero son bastante confiables y vamos a tenerlos conectados o alimentados o en comunicación con un panel o un controlador y eso es lo que queremos que proteja finalmente el día de hoy el equipo que vamos a revisar es el BetLine o BL literalmente como su nombre lo indica este equipo es para las líneas de venteo que significa esto recordábamos o platicábamos de lo que son los rangos y lo vimos a través de esta presentación los rangos es de donde a donde mide el sensor si nosotros exponemos un sensor a un rango por encima de su capacidad o por encima de donde mide lo que va a pasar es que los intoxicamos lo comprometemos lo envenenamos y muy seguramente quizá lo comprometemos ya a su funcionamiento si regresamos un poquito aquí tenemos rangos desde los 0 a 500 partes por millón 0 a 1000 0 a 3000 el VentLine al ser ubicado o ser un equipo que se ubica en las líneas de venteo o las líneas de purga podemos tener un rango hasta los 10.000 partes por millón es decir su carcasa es un equipo bastante pequeño es pesado bastante pesadito pero tiene una carcasa que es NEMA 4X y si se dan cuenta la parte frontal del sensor aquí lo que tenemos más que un filtro que es es un arrestador de flama ¿por qué? porque evidentemente si llegamos a una concentración de este nivel en capacitaciones anteriores mencionábamos que ya a cierto nivel lo que son 12.000 o 13.000 partes por millón de amoníaco ya no es un riesgo tóxico bueno sí tenemos ese riesgo tóxico pero también se puede convertir en un riesgo explosivo entonces por eso es que tenemos este tipo de certificación y cumplimiento aquí vienen algunos ejemplos solamente de lo que son las líneas de purga nos va a ayudar a avisar para qué para saber que están funcionando correctamente y también por qué no el monitorear si se dan cuenta el equipo no va a tener un display igualmente se va a comunicar a lo que es 420 y si lo podemos tener comunicado a lo que queremos medir es un equipo muy puntual para este especificaciones o para actividades muy específicas también pero también es una solución adecuada es de los pocos equipos que vamos a tener este rango tan tan alto por qué dice aquí 10 partes por millón y tiene un 1% recordemos que hay equivalencia ¿no? un 1% son 10 mil partes por millón si lo podemos transformar pues se puede calcular un 5% serían 50 mil partes por millón también nos va a ayudar para lo que son la medición de los HCF que ya están un poquito en desnudo mencionados por la todo lo que son los hidroclorocarbonos en sus segundas generaciones para refrigerantes pero lo podemos tener para poder tener esa medición y tener esa certera de que nuestras líneas o nuestras líneas de venteo o las líneas de purga están funcionando de manera correcta se dan cuenta las dimensiones dos pulgadas es todo lo que vamos a tener es un equipo pequeño pero bien pesado esto finalmente pues son algunos de los refrigerantes no solamente que existen en el mercado sino principalmente los que maneja Honeywell y algo que platicábamos en nuestra primera o segunda presentación me parece que ojo no todos los refrigerantes lamentablemente van a poder ser detectables la mayoría sí y aquí vemos justamente el equipo IRF9 el 301 IRFS este IR148 ¿por qué no lo vimos hoy? porque pertenece a la línea de HITECH o Alta Tecnología que es la última y la siguiente presentación y entonces vamos a poder tener en algunos casos una medición y en algunos otros no eso va a ser importante aterrizarlo y tener conciencia de esto y por mi parte sería todo el día de hoy no sé si tengan alguna duda comentario quejas sugerencias excelente Raúl muchas gracias muy interesante como todos los temas de Honeywell Analytics pues bien muchachos este es el momento de si tienen dudas pues plasmarlas en el módulo de preguntas para todos aquellos que estuvieron preguntando y para quienes se unieron en el webinar cuando ya había empezado les comento que tanto el video como la presentación estará disponible para su visualización y o descarga en la plataforma de Cisco también podrán observar ahí que están los cinco webinars anteriores a este ya disponibles para que lo revisen también estamos finalizando una serie de webinars para presentar todas las soluciones de Honeywell Analytics y el último lo tenemos programado para el próximo martes esperamos contar con su presencia pues bien aquí están cayendo algunas preguntas gracias a todos por su participación vamos a revisarlas Edgar nos pregunta ¿los equipos cuentan con alguna clasificación IP o NEMA para exterior? sí depende del modelo si nos vamos al XNX es un IP66 en NEMA 4X si nos vamos al XED también tienen el mismo NEMA para exteriores y la diferencia es que los XNX y los XED también van a tener una clasificación para áreas peligrosas clase 1 y división 1 y así nos vamos a un XCL su IP es menor pero también funcionan exteriores y lo que son los equipos SFX habría que ir realizando uno por uno pero por ejemplo ese sí va a tener una carcasa NEMA 1 los 301 RF los que son ciegos pues son solamente para interiores y entonces sí habrá que revisar cuál es el modelo específicamente varían mucho y vamos a y esa pregunta o en ese alcance es el segundo término que debemos de conocer primero el sensor después cuál es el uso o el área donde se va a ubicar o cuál es el uso que le queremos dar si es para áreas clasificadas o áreas seguras y eso nos va ayudando a definir cuál es el modelo o cuál es la solución a el cuadro perfecto pues ahí bien tenemos una más de Manuel nos pregunta cuántos niveles de alarma se pueden tener en estos descriptores generalmente donde se pone una alarma de nivel bajo y una alarma de nivel alto por eso es que tenemos también tres elevadores el primer elevador es para activar la alarma de nivel bajo o bueno viceversa la primera alarma es un elevador el nivel alto activa el segundo elevador y el tercer elevador es para falla entonces nivel alto y nivel bajo es lo tradicional excelente perfecto Edgar nos pregunta estos detectores cuentan con clasificación gas and fire muy buena pregunta no ubico propiamente esta clasificación de gas and fire si quieren lo revisamos en un tema o en una llamada aparte pero cuál sería el equivalente una clasificación UL o una clasificación ATEX ok lo revisamos Edgar si tuvieras un poquito más de información al respecto con qué otra clasificación equivaldría o si hace referencia específicamente alguna nos ayudas con esa información y lo resolvemos vía correo electrónico o vía llamada en pantalla pueden ver los datos de contacto su servidor Daniel Romero a la orden déjenme paso aquí mis mi pantalla para cerrar el webinar vamos a ver y muy importante lo que mencionabas Daniel al final del día la intención de estos webinars es poder acercarlos con el abanico de soluciones definitivamente no es para tener el conocimiento o el dominio de unos equipos de hecho si me permite ser sincero yo creo que con cada equipo nos podríamos echar dos días ocho horas por cada equipo ¿no? entonces es algo de manera que podamos conocer y que podamos acercar a ustedes estas soluciones y que el día de mañana que ustedes vean o reciban alguna necesidad o la persona también que nos compartía o que ya la trataba de instalarlos si podemos revisar de manera más puntual y más específica qué información puedes compartir de esto qué capacitación me pueden dar claro que estamos para eso para ayudarlos pero si la intención de este tipo de webinars la verdad es que son muy breves pero si es el poder presentarles el abanico de soluciones y después ya de manera puntual ir aterrizando algunas soluciones funcionarias perfecto excelente es correcto el próximo martes estaremos terminando esta sesión de webinars con la intención de introducirlos a las soluciones de Hollywood Analytics y eventualmente estaremos programando de la mano del ingeniero Raúl Muñiz webinars un poco más técnicos un poco más avanzados y desde luego iremos trabajando para ir viendo en qué líneas podíamos programar certificaciones que pudieran ser del interés de ustedes igual nos ayudan mucho con sus sugerencias es decir qué línea encuentran ustedes más atractiva en su localidad en sus mercados y desde luego identificar cuáles serían de mayor utilidad para toda nuestra redistribución en México y planear en ese sentido estas certificaciones para poder ofrecerse en fechas futuras entonces estamos trabajando desarrollando todo lo que son las soluciones de Hollywood Analytics a través del catálogo de Cisco en pantalla les comentaba tienen los datos de contacto de su servidor Daniel Romero y mis compañeros Luis Alonso Ruiz y Mando Velásquez todo managers todos para los sistemas de detección de incendio en Cisco y estamos a la orden para atender cualquier requerimiento que necesiten en cuanto a soluciones de detección de incendio incluidas desde luego detección de gases con Hollywood Analytics siempre trabajando de la mano y en tiempo real con fábrica y en este caso con el ingeniero Luis no me queda más que agradecer perdón Raúl adelante ibas a comentar algo no me adelanto nada más para comprometer lo que yo he mencionado yo creo que sería pasar de lo general a los casos ya particulares con todo gusto podemos realizar perfecto excelente bien pues no me queda más que agradecerles a todo su tiempo y esperamos contar con su presencia el próximo martes muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente presentación hasta luego tengan muy buen día hasta luego